Eva María Con su maneta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su esencia Sin la menor indulgencia la María se fue Paso las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar, gozándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue A Octavio Lira de San Luis Potosí, ¡saludos! Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí o es amor lo que siente Ella se marchó y solo se dejó recuerdo un beso sencilla Sin la menor indulgencia la María se fue Pasan las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita estaba y entonces en el barro se nos en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor Qué voy a hacer, qué voy a hacer Cielo María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer Cielo María se fue